En este lugar, y en nuestro corazón, y en nuestro corazón, y en nuestro corazón, con tu presencia lleno, y Espíritu, avívanos de amor. ¡Dígale! ¡Aleluya, aleluya! ¡Vamos! ¡Oh, Espíritu Santo de Dios! Y ante tu tron, sabemos que está, para darnos libertad. ¡Aleluya! En tu tron, asombroso eres Señor, con tu presencia, Espíritu y Espíritu. ¡Dígale! Y avívanos, real hermoso Señor, Espíritu y Espíritu. ¡Aleluya, aleluya! En tu tron, asombroso eres Señor, con tu presencia, Espíritu. ¡Y Espíritu, avívanos de amor! ¡Henri, aleluya! Y aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, dile Señor abre el cielo, queremos ver tu gloria Desde este monte santo, queremos ver tu gloria Queremos, queremos ver tu gloria Dile que se abra el cielo, que se abra, que se abra Y que se abra el cielo, que venga Yo siento la locura del Espíritu Santo de Dios aquí Saito, su coito matuay, agárralo por allá Saito matuay, se metió, se metió el ocio, se metió el caito Agárralo, ey Saito, y que se abra Yo vine a hablar como un pueblo aquí Que se abra Yo no sé la gente de la carpa si lo están sintiendo Pero yo sé de los que están al frente Sabataito, rimastaito y namastaito Que se abra Vamos, 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 todavía falta Esto apenas comienza e iniciamos que se abra el cielo Y que se abra Dile Y que se abre el cielo Y muévete Señor Ahora Ahora viene lo grande No hay cielo Se abre a tu favor Se abre Se abre A favor de tu vida A favor de tu familia A favor de tu casa Oh Oh Espíritu Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Y en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y no hay cielo cerrado Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino Y en ti está Y en ti está No hay cielo Y no hay cielo cerrado Se abre Hay alguien que puede sentir Lo cielo abierto aquí Hay alguien que puede sentirlo Y no hay cielo cerrado Se abre Se abre Y que se abre el cielo Y venga aquí tu rey Y que se abra el cielo